Este programa es presentado por Regal Tax and Business Solutions Amigas y amigos, segmento final del programa guardamos una información especial ya para culminar puesto que hoy ha sido un día bastante importante para el Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade puesto que además de que tiene 95 nuevos agentes juramentados al día de hoy también cuenta con un nuevo director el nuevo jefe de este departamento es Juan Pérez quien se desempeñaba como subdirector del organismo en sustitución de J.D. Patterson que curiosamente no estuvo presente en el día de hoy en esta graduación vamos a ver de inmediato las declaraciones de quien ha sido bastante crítico ante la administración del alcalde del condado de Miami-Dade el señor Carlos Jiménez vamos a ver a continuación las declaraciones de John Rivera él es el presidente del sindicato PBA el sindicato policial de Miami-Dade veamos bueno lo felicito lo único que voy a rezar porque no sé si le van a dar la autoridad esta vez o si va a ser como los últimos directores porque entonces vamos a ser como un carro patinando en la tierra y no vamos a llegar a ningún lugar los últimos directores no podían ser nada promesiones no podían ser ninguna decisión sin al alcalde fíjate que hoy mismo este evento lo hicieron nada más para al alcalde nunca nosotros tenemos tres clases juntos para un evento tan grande por qué nosotros le tenemos que decir la mentira al pueblo y la respuesta es bien fácil esto es todo para ayudar a Carlos Jiménez con las lecciones él habló de los carros que están andando ahora yo tengo fotos de los carros a donde están tan parqueados ni tan marcados ni nada yo sé que él tiene que decir algo me imagino pero ya basta con la mentira ante esto y la polémica que se ha desatado también el alcalde del condado Carlos Jiménez dio respuestas, dio su punto de vista ante esta situación el señor Rivera no sabe de lo que habla yo no estoy involucrado en lo que es el departamento de la policía hay ciertas cosas que yo deseo como las cámaras en los policías eso sí lo deseo pero eso es para la comunidad pero yo no me meto adentro como puede ser otros alcaldes se metían adentro de departamentos yo no lo hago yo escojo las personas que pueden dirigir su propio departamento y yo dejo que ellos hagan su trabajo algo que yo creo que el presidente Reagan hizo cuando era presidente tenemos al final de este año vamos a tener 125 más oficiales en las calles del condado de Miami-Dade que tuvimos al principio de este año así que eso es lo que estamos haciendo cuántos están cortos esos son gente que tiene que desea mil más eso no va a pasar vamos a tener adicionales vamos a tener más adicionales el año que viene y vamos siempre tener la seguridad del condado en mente acuérdate que el crimen todavía está bajando en el condado de Miami-Dade no es la cantidad de personas que tenemos en las calles es la manera que lo estamos usando usando tecnología pero también necesitamos la ayuda del pueblo para asegurar la seguridad de todos nosotros nosotros identificamos a Juan hace tres años cuando tuvimos un proceso para ver cuál iba a ser el próximo director entonces escogimos a J.D. Patterson pero siempre con la mente que cuando J.D. Patterson se iba a retirar que iba a ser Juan Pérez el próximo director así que Juan Pérez fue la única persona que yo tuve en mente y lo he tenido en mente por tres años primero era J.D. Patterson y después Juan Pérez ¿por qué? es joven tiene la energía tiene nuevas ideas yo creo que va a ser un tremendo director de este departamento tiene el respeto también de los policías y por eso la escogimos no solamente yo pero era un proceso que también los vicealcaldes tuvieron parte y eso fue cuando vimos a Juan y identificamos a él como un futuro líder de este departamento fueron las declaraciones del alcalde del condado de Miami-Dade el señor Carlos Jiménez ofreciendo unas cifras que son cuestionadas por los representantes del sindicato además que tuvo una pelea de mucho tiempo sí, ellos llevan ya con un conflicto incluso el año antepasado y parte o comienzos del año pasado hubo bastante diatriba política en torno a una información sobre los recortes presupuestarios que había para ese entonces en el condado de Miami-Dade y podría haber un despido masivo de cerca de 400 y por eso es que hablan justamente del tema de la cantidad de funcionarios en la policía el alcalde dice no es necesario porque hay tecnología mientras que el representante del sindicato dice no, claro que sí y esto es parte de la situación del aumento de la delincuencia que existe dentro del condado aunque el alcalde dice que esto está bajando bueno, además de eso y no para meterle más leña al fuego para efectos de este año se espera que por retiro cerca de 130 policías sean desincorporados de las fuerzas del departamento de Miami-Dade o sea que los números no dan los números no dan las matemáticas no mienten pero el alcalde bueno se defendió allí y quizás no era el mejor momento para quitar un poquito la alegría de estos policías veamos a continuación lo que son las declaraciones del nuevo director del departamento de policía del condado de Miami-Dade el señor Juan Pérez bueno, la visión de este departamento es una visión que la traigo de muchos años atrás lo bueno del departamento del condado de Miami-Dade es que últimamente desde los 80 vamos, los directores todos son del departamento y lo que da es una oportunidad para seguir la misma misión para no tener que hacer un cambio de blanco a negro tú sabes, de día a noche eso no existe en este departamento y eso es lo que lo hace nosotros uno de los mejores departamentos que existe en sí, seguir la misión que tenemos hoy en día mejores relaciones con la comunidad y mejores tecnologías para poder hacer el trabajo mejor como oficiales en la calle yo nunca he tenido nada personal contra el alcalde y el alcalde nunca contra mí nosotros siempre hemos mantenido una buena relación bien profesional siempre lo hemos respetado yo sé que en agosto del 2014 el incidente en una academia como esta pero lo que hice yo eso no era contra el alcalde ni era contra los comisionados era para que la comunidad separe y apoye a los oficiales y lo dije en ese momento lo digo ahora la librería le aumentaron los taxes porque las personas que quieren que abren las librerías todo el día vinieron a la comisión y hablaron y apoyaron las librerías y los comisionados pasaron un presupuesto para mantener las librerías abiertas entonces los policías en ese tiempo estábamos mirando a despedirnos unas despedidas bien grandes y nadie se paró a hablar de parte de la policía en junio estamos esperando que se vayan en el número como 30 pero son de todos los rangos del departamento no solamente son oficiales en la calle de diferentes partes entonces no son 130 como dice yo no en un año entero en el año entero ese es un número que nosotros anticipamos para el año entero enhorabuena por esa nueva designación ojalá tenga un excelente trabajo no solamente por él por su carrera y por la trayectoria que ha tenido sino obviamente por el condado por el aumento de la seguridad de quienes vivimos dentro del condado de Miami-Dade así es vienen ciertos arreglos que sin duda se van a poner en orden la puesta en vigencia de esta comandancia es a partir del primero de febrero tenemos que actualizar lo que es nuestra encuesta a través de las redes sociales así que le pedimos a nuestro equipo de producción ver en pantalla cuáles son los resultados lo que se ha totalizado hasta los momentos que preguntábamos ¿creen que los maestros deberían denunciar a los padres indocumentados esto en relación a la propuesta de ley HB675 el 92% dijo que no y el 8% solamente el 8% dijo que sí es decir no están esta sociedad no quiere ser una sociedad de sapos como muchas veces se ha señalado de delatores que es parte de lo que está buscando esta ley es parte de la situación vamos a ver tenemos más información para cerrar sí antes de despedirnos tenemos una información en el portal de América TV operativo policial confisca armas y realiza unos 56 arrestos esto fue una rueda de prensa que se dio en la tarde de hoy allí estaba presente el fiscal general el fiscal federal de Florida el señor Wilfredo Ferrer en compañía de Juan Pérez también como director de la policía de Condado Miami-Dade también estaba en compañía de las autoridades de la policía de Miami y fue una operación en conjunto donde se incautó una gran cantidad de armas de alto poder él mencionó que se estaba realizando este procedimiento policial y que se está trabajando bastante fuerte además de eso además de las armas de alto poder hay drogas cocaína heroína que desmantelaron una red si se trata de una poderosa red que operaba en una zona específica sin embargo la información completa la vamos a tener para mañana así es y de hecho en el noticiero estamos seguros que también van a ampliar este tipo de información por supuesto los invitamos para mañana a la misma hora por este mismo canal recuerden todos son importantes en esta América feliz noche nos vemos mañana si Dios quiere amigos hasta luego este programa fue presentado por La Joya Ballroom en Coral Gables el salón de fiesta ideal para tu evento Kendall Mitsubishi Yatsu López se viste en De Moda Miami vestuario y accesorios para la mujer de hoy el maquillaje de Yatsu López es cortesía de Donatella Cosmetics Dígalo aquí Dígalo aquí Dígalo aquí de los